Hola gente, buenos días, buenas tardes, buenas noches, ¿cómo andan? Mi nombre es Narciso Salazar y justamente hoy vengo a hacerte un video diferente Un video justamente mostrando a ustedes cuáles fueron mis compras hechas ahora en vacaciones Ya que tuve la suerte y la fortuna de poder viajar a Santiago de Chile Y ahí encontré muchísimas, muchísimas cosas, muchísimas joyitas y la verdad que estuvo muy, muy bueno Así que vení, acompáñame y vamos a ver juntos cuáles fueron mis compras de perfumes en Santiago de Chile ¡Vamos! Bueno, antes de seguir con este video te invito a que vayas y te suscribas a la newsletter Todos los domingos voy a estar mandándote información con respecto a los últimos lanzamientos del mundo de la perfumería O con los nuevos contenidos que subo a mi canal Así que si querés saber todo del mundo de la perfumería Anda, suscríbete, te dejo el link acá abajo No te va a llevar más de 30 segundos de hacerlo Y hagamos de esta comunidad la más grande de todas Y bueno, te muestro de a poco lo que fueron mis compras en Santiago de Chile Todos los perfumes que conseguí durante mi viaje Genial, todos, todos estos perfumes fueron los que conseguí allá en Santiago de Chile Y te comento un poquito cómo es un poco el tema de las compras y del shopping en Santiago de Chile Lo bueno de Santiago es que tenés dos opciones disponibles Una que encontrás los precios igual que los que salen acá en Argentina Y otra que tenés outlets, tenés muchos outlets de perfumes Muy buenos todos, no tienen gran variedad pero podés encontrar excelentes joyas Como por ejemplo que yo encontré este magnífico Aqua Amara Entre una de esas joyas Al igual también que Amen Cryptomine de la casa de Mugler Y joyas descontinuadas como Gumanity de Thierry Mugler también La verdad que encontré muy buenas cosas a muy buenos precios También encontré otra joya súper exclusiva Que es el Lemel de Jean-Paul Gaultier Pero la diferencia de este Lemel es que es del batch viejo De Beauty Prestige International No es el nuevo de Antonio Puch Así que también conseguí esta joya Que la verdad estoy más que feliz Y la ventaja que tienen este tipo de outlets Es que podés conseguirlos a muy buen precio La desventaja es que no tenés mucha variedad Y tenés que ir como recorriendo entre todos A ver qué encontrás Pero definitivamente encontrás excelentes joyas Y a muy buen precio Por ejemplo también encontré otro Que me compré mi tercer Kenzo Jungle Elephant Porque estaba a muy muy buen precio Y también este El Aura de Mugler También de 90 mililitros Que tenía yo el de 50 Así que me compré el de 90 Así que también contentísimo Otra de las cosas muy buenas que tiene Santiago de Chile Es que podés conseguir muchísima variedad de perfumes En las casas departamentales Como Falabella, Ripley, Tiendas París Encontrás muchísimos muchísimos perfumes Y están todos separados como en islas de cada marca Y entre esas que encontré Por ejemplo Perfumes de Carolina Herrera La colección privada La colección privada de Armani O perfumes de De Bond Number 9 También La verdad que estaba muy bueno Tenés mucha variedad Obviamente los precios en estas casas departamentales Son muy altos Y por ejemplo No sé Un Bond Number 9 Que justamente estuve mirando Y estuve probando Absolutamente todos los Bond Eran excesivamente caros O sea A precio argentino Estaban traducidos Más o menos Entre unos 25 mil Y hasta 30 mil pesos La colección privada de Bond La verdad que Me pareció Muy muy caro Obviamente Como muchos saben Me encantan los perfumes Pero No sé si estoy dispuesto A gastar Tanta cantidad de dinero En un solo perfume O sea Gastar 30 mil pesos Por un Bond Me parece demasiado También estaban Los de la colección privada De Carolina Herrera O la colección privada De Armani Y estaban muy buenos Y esos tenían un precio Un poco más Accesible A diferencia de los Bond Ahí estaba No sé Un perfume De colección privada De Carolina Herrera O de Armani Estaban más o menos En los 15 mil pesos Que es lo que sale Más o menos Acá en Argentina Así que De todos modos No compré nada de eso Dije Bueno Si me lo compro Me lo compro En Argentina Y por ahí Tengo la ventaja De haber comprado Y haberlos comprado Por ahí En cuotas Porque son muy muy caros Y si vos lo ibas Y lo comprabas Obviamente Pasaba En una sola cuota Por más que lo pagues Con tarjeta de crédito Te pasa en una sola cuota Y era demasiado Y sobre todo Cuando Mi objetivo Del viaje Fue más bien Vacacionar Y no un tour De compras Obviamente Que lo hice Así que fue como Que iba buscando Perfumes Que acá No lo iba a poder conseguir O que sus precios Eran mucho más Accesibles Así que fue por eso Que compré Todos estos Este Que No lo conseguía Hace un montón De Beauty Prestige International Este Crypto Mint Que acá en Argentina No se consigue O el mismo Aquamara Que si se consigue Pero a un precio Muy muy caro El Kenzo Jungle Elephant Lo compré Porque estaba La mitad de precio De lo que lo pagué Acá en Argentina Y algunos perfumes También de Zara Tanto el Vibra Leather Como From Paris To New York O el magnífico Clon de Ultramel De Jean-Paul Gaultier Que es Gourmand Leather Y esta es una versión Mucho más grande Esta es una versión De 150 mililitros Y lo conseguí A un excelente precio Así que también Me traje El mejor Clon Que tiene Ultramel De Jean-Paul Gaultier Incluso Y no es por ser No es por ser malo Ni hater Ni mucho menos Pero Me he probado Me probé El Ultramel De la casa de Puch Y este Y me duró Mucho más Este Mucho más Y el precio Me salió Tres veces más barato Y una versión De 150 mililitros La verdad que Excelente Excelente opción Este Gourmand Leather De la casa de Zara Y otras joyas También que encontré Allá en Santiago de Chile Fue Y descubrí Perfumes Que no sabía Que existían Y son justamente Estos tres de acá Que son De la casa De maquillajes MAC Pero tiene Línea de perfume Solamente creo Que son cinco O seis Los perfumes Que ha alargado Esta casa Pero la verdad Que son Excesivamente Excelentes Yo justamente Compré O sea Esto Me compré Dos del mismo Y este Que es El My Heroine Y este es El Velvet Teddy De la casa De Mac Este My Heroine Es justamente Un clon Del Tuscan Leather De Tom Ford Un clon Y este Es exactamente El mismo 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 aroma Que el tabaco Vanil De Tom Ford Excelente Y la verdad Que son Unas Bombas Bombas Y la verdad Que me sorprendí Muchísimo Cuando encontré Estas fragancias Me las probé No podía Parar O sea Era Realmente Con un solo Spray Era que me duró Muchísimo Y hasta el otro día Me lo seguía Sintiendo Una locura Y por eso fue Que me compré Otro del mismo Y la verdad Excelentes Excelentes Así que Recontra Super Recomendados Así que bueno Esas fueron mis compras Allá en Santiago de Chile Ahora te toca a vos Ser parte de este review Y contame Cuál es el review Que querés ver primero De todos estos perfumes Bueno hay algunos Que yo ya lo hice Que es justamente El Aura de Mugler Que ya lo tengo El Kenzo O Jango de Elephant También ya lo hice Y el Gourmand Leder También que ya lo hice El de John Paul Gautier También ya lo hice Así que todos estos Los excluyo De futuros reviews Pero bueno Tengo todas Estas opciones Para vos Y decime Cuál querés Que haga el review Primero Si querés El de Amen Crypto Mint El de la versión Mugler Si querés El de Humanity De Thierry Mugler Los Zara El Vibra Leder Y From Paris to New York Aqua Amara O los magníficos Los magníficos Perfumes de MAC Tanto Velvet Teddy Como My Heroine De La Casa de MAC Que son Excelentes La verdad que son Joyitas ocultas Del mundo de la perfumería Así que bueno gente Espero que te haya gustado Este review Y si te gustó Regalame un like Comentame acá abajo Que review Querés que haya dado primero Y cuál te interesa De todos estos Saber un poquito más En próximos En próximos videos Así que ahora Vos vas a ser parte De este canal Y vas a ser ahora El protagonista Así que decime Cuál de todas estas De todas estas fragancias Es la que querés Ver el review Ver el review primero Así que bueno gente Muchísimas gracias Por verme Muchísimas gracias Por estar Gracias por los likes Gracias por las suscripciones Te voy a dejar acá abajo Mis redes sociales Para que te puedas Contactar conmigo Tanto Twitter Como Instagram Cualquier duda Cualquier consulta Que vos tengas Mandame solicitud Me mandas un mensaje privado Y hablamos un poquito más Si no también Te voy a dejar También acá abajo En la caja de descripciones El link para que te puedas Sumar al grupo de Whatsapp Narciso Fraganes Group Cada vez somos más Así que por favor Si te unís Lee la descripción Así que bueno gente Muchísimas gracias Beso enorme Se me cuidan Y hasta el próximo review Chau Chau Chau